Hola, hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Antes de dar inicio a nuestra clase, te tengo que hacer mención de algo muy importante. Hace unos días atrás nos tomó por sorpresa a todos un movimiento sísmico de gran magnitud. Y esto a la vez significó que no estamos preparados ante tal evento. ¿Sabes qué es un sismo? Pues un sismo es el movimiento brusco de la Tierra causado por la liberación de energía acumulada durante un largo tiempo. Algunas veces estos movimientos son lentos e imperceptibles. Y a esto los denominamos temblores. Y a los movimientos más fuertes, como los que nos sorprendió hace unos días atrás, pues esto sucede cuando las placas tectónicas chocan unas contra otras y llegan a romperse. Y estas son las que producen estos movimientos fuertes a los que denominamos terremotos. ¿Cómo debemos estar preparados ante tal evento? Pues debemos organizarnos en casa, en familia. Preparemos nuestras mochilas de emergencia. Y nuestras mochilas de emergencia deben contener alimento no perecible, agua, tus documentos personales, una radio pequeña, pilas, linterna. Y si tienes mascotas, pues también no te olvides de ellos que necesitan de nuestra protección. Al igual, preparemos sus mochilas de emergencia, que también deben contener alimento no perecible, agua y tener a la mano sus correos. Otra forma de estar preparados, pues organicemos simulacros de sismo en casa, donde participe toda la familia. Como evacuar rápidamente, pero sin atropellarnos. Buscar las zonas más seguras. Ah, y no te olvides de hacer participar también a tu mascota en este simulacro de sismo. Sobre todo, debes tomarlo con mucha responsabilidad y seriedad. No te olvides de realizar tu mochila de emergencia y estar preparado. También te tengo que hablar del valor del mes, identidad nacional y patriotismo. La identidad nacional es el sentimiento de pertenencia a una comunidad histórica, cultural, lingüística y social que se corresponde en mayor o menor medida a algún país, región o comunidad política. Dicho más fácilmente, es un sentido identitario, es decir, de pertenencia, basado en la idea de que la nación, es decir, en oposición a lo considerado ajeno o extranjero. La existencia de una identidad nacional supone la manifestación de ciertos sentimientos de amor, orgullo y compromiso con la comunidad política nacional. Estos sentimientos surgieron en la edad moderna durante el advenimiento de los estados nación, entre el siglo XVI y el siglo XVIII. La identidad nacional forma parte de lo que algunos filósofos han denominado la comunidad imaginada, en el sentido de que los valores nacionales pueden ser abrazados por personas de muy distinta proveniencia étnica, religiosa, cultural o social, pero que hayan nacido en el mismo suelo. Es decir, que la identidad nacional se transmite a quienes nacen en la geografía de un estado nacional y forma parte de los discursos patrios, es decir, de la retórica del nacionalismo. Así, permite a los ciudadanos de un país tejer un imaginario común, o sea, contarse a sí mismo y a los demás una misma historia respecto a sus orígenes y a la cultura que consideran como propia. No te olvides del valor del mes, identidad nacional y patriotismo. Y también te tengo que hablar de una fecha muy importante que celebramos este mes de julio, sí, el Día de la Independencia del Perú. El 28 de julio se conmemora la proclamación de la independencia del Perú desde el año 1821. Pero la celebración de fiestas patrias va mucho más allá de recordar esta fecha. El aniversario peruano se trata del orgullo de un país, del orgullo por la cocina peruana mundialmente reconocida, por la biodiversidad, por la increíble cultura milenaria, por las razas, por los idiomas, por su gente. Y, por supuesto, se celebran las ciudades, a cada una de ellas, con todo lo rico que cada una tiene para ofrecerte. Se celebra que en tan solo unas horas se puede pasar por costas, sierra y selva y disfrutar de bailes, música y tradiciones diferentes en cada región. Para los peruanos se ha vuelto una costumbre viajar por el interior del país en fiestas patrias, pero también para los turistas internacionales, ya que probablemente es una de las épocas más bonitas para hacerlo. Es mágico que en cada rincón del país se realicen diferentes actividades, pero que finalmente el espíritu de celebración es lo que importa. 28 de julio, día de la independencia del Perú. Soy Miss Lidia y juntos llevamos el curso de Historia y Geografía, el tema que abordaremos hoy, la civilización maya. ¿Qué fue la cultura maya? Pues se conoce como la cultura maya o civilización maya al conjunto de los pueblos precolombinos que gobernaron Mesoamérica durante el siglo XVIII. Desde la época preclásica, es decir, 2000 a.C. y 250 d.C. del continente hasta la época posclásica, cuando se produjo la conquista de América. Fue una de las civilizaciones más destacadas en la América originaria toda. Dejaron tras de sí un conjunto importante de ruinas y un legado cultural que inspiró a las culturas posteriores, parte del cual aún sobrevive. ¿Cuál fue la ubicación geográfica de los mayas? Los mayas llegaron a abarcar el sureste de México, la totalidad de Yucatán, Guatemala y Belice, la región occidental de los territorios actuales de El Salvador y Honduras. Conocieron el Golfo de México, el litoral caribeño y el océano pacífico. Es decir, que controlaron aproximadamente un tercio de la extensión total de Mesoamérica. La civilización maya se desarrolló en la región Mesoamérica, comprendida por el sureste de México, Guatemala, Belice y la parte occidental de El Salvador y Honduras. El territorio comprende montañas, pantanos, planicies, selvas, tropicales, de climas, suelos, lluvias y vegetaciones muy diversas. Allí se desarrollaron grupos étnicos con lenguas y estilo de vida distintos que integran la gran familia maya o mayense. El periodo preclásico. Los mayas se ubicaron en Guatemala en el año 2500 a.C., en Yucatán en el año de 1600 a.C. y en Tabasco para el año 900 a.C. Ellos vivían del agrícola. La escritura, la pesca y la caza. Su calendario y la escritura incipiente fue influencia ormeca. Construyeron las ciudades de Maní, de Zitvil, Chaltún, Conchen, Izamal, Tikal, Copán y Chichen Itza. En el periodo clásico nos dice que fue la época de oro. Se construyeron los centros ceremoniales de Huaxactún y Tikal. Se fundan importantes ciudades como Palenque, Yaxchilán, Kiriwa y Copán. Florecieron las ciudades de Cova, Uxmal, Izamal, Cabal, Loltún y Ancancé. Estas ciudades contenían centenares de edificios. Mejoraron la agricultura y se volvieron autosuficientes. Desarrollaron el comercio. Por razones desconocidas, abandonaron las ciudades y emigraron a Yucatán. El periodo posclásico nos dice que la alianza de los jefes de Mayapán, Chichen Itza y Uxmal, o Liga Mayapán, dominó, nos dice que esto dominó Yucatán. A su caída, el territorio se dividió en 17 pequeños casicazgos. La conquista española del territorio maya se consumó hasta el año 1697. El último estado maya desapareció cuando el gobierno mexicano de Porfirio Díaz ocupó en el año 1901 su capital, Cha Santa Cruz. Los descendientes de los mayas viven en distintos poblados de la península de Yucatán, de Chiapas y Guatemala. ¿Cuáles son las características de la cultura maya? En lo social, los mayas estaban divididos en tres clases, que eran la familia real, los servidores del estado y los agricultores. La economía se basa en la agricultura, principalmente de maíz, frijoles y tubérculos. Sus técnicas de irrigación del suelo eran muy avanzadas para la época. Practicaban el comercio de mercancía con pueblos vecinos y en el interior del imperio. Se levantaron pirámides, templos y palacios, demostrando un gran avance arquitectónico. La artesanía también se destacó. Hilado de tejidos, uso de tintas en tejidos y ropa. La religión de este pueblo era politeísta, pues creían en varios dioses ligados a la naturaleza. Elaboraron un eficiente y complejo calendario que establecía con exactitud los 365 días del año. Así como los egipcios, usaron una escritura basada en símbolos y dibujos, es decir, jeroglíficos. Registraban acontecimientos, fechas, recuento de impuestos y cosechas, guerras y otros datos importantes. También desarrollaron mucho las matemáticas, con destaque para la invención de las cifras decimales y el valor cero. ¿Cómo fue la economía de la cultura maya? La economía de los mayas se basa en la agricultura y producía principalmente maíz, frijoles y algunos tubérculos tales como el poroto y la batata. A través de sus cultivos producían medicinas, tejidos y materiales de construcción. Su agricultura de los mayas se basa en la agricultura y producía principalmente maíz, frijoles y algunos tubérculos tales como el poroto y la batata. La agricultura fue muy desarrollada gracias a sus técnicas avanzadas de irrigación de los suelos. A través de sistemas de canales, proporcionaban agua en la estación seca y mantenían los cultivos durante todo el año. Los mayas evolucionaron desde recolectores de frutos, cazadores, pescadores y agricultores, de temporal hasta lograr una economía sólida. La base de su economía fue el cultivo del maíz. También levantaron terrazas en las montañas, construyeron canales de riego y aumentaron la superficie cultivable. Se hicieron autosuficientes. Surgieron los artesanos especializados. La población trabajaba en la construcción de templos, plazas y centros comerciales. Se incrementó el intercambio comercial entre los pueblos maya y con sus vecinos. La organización social de los mayas estaba dividida jerárquicamente de la siguiente manera. Primero estaban los sacerdotes, que eran los miembros de la clase religiosa, a quienes se les otorgaba el poder supremo. Ya que se los creía capaces de comunicarse con los dioses. Luego estaban los gobernantes, que eran las familias encargadas de gobernar las ciudades-estado. Vestían de una manera particular y ostentosa que los diferenciaba del resto. Luego estaba la nobleza, que eran los jefes guerreros, altos funcionarios, caciques y algunos comerciantes. Luego estaban los artesanos y campesinos. Estos solían vivir en las afueras de la ciudad, en bajas condiciones económicas y en algunos casos eran considerados esclavos. Los esclavos, que eran miembros más bajos de la sociedad maya, quienes ejercían trabajos para la nobleza y el estado de manera forzosa. ¿Cuáles fueron los conocimientos de la cultura maya? Los principales conocimientos que se destacan de la cultura maya son los siguientes. Gran conocimiento de matemáticas avanzadas, con el uso de decimales y el cero. Escultura jeroglífica avanzada para la época. Técnicas de riego y agricultura avanzada que les permitían cultivar durante todo el año, a pesar de que las épocas de sequía eran pocas. Eran expertos en astronomía y utilizaban este conocimiento para el beneficio de la agricultura. También desarrollaron el calendario civil de 365 días por año, tal como el que usamos en la actualidad. Además, crearon otros calendarios complejos, como un calendario religioso de 260 días. La arquitectura maya puede admirarse en las ruinas de Palenque, Uxmal, Mayapán, Copán, Tikal, Huaxatún, Quiriwa, Bonampak y Chichen Itza. Estos recintos eran ciudades y centros ceremoniales. Hicieron aportaciones universales como el arco falso, el aprovechamiento de los niveles naturales de los terrenos, incorporando la edificación al entorno. Los mayas también lograron formidables adelantos en las construcciones de acueductos, cisternas, drenajes, fortalezas, murallas y calzadas. Escritura y numeración de los mayas. Los mayas desarrollaron una escritura jeroglífica. Usaron símbolos fonéticos e ideogramas. Se conservan tres códices, el Códice de Desdre, el Códice de París y el Códice Trocortesiano. El sistema numérico maya tenía tres símbolos y la base de 20 o vigesimal para números grandes. Usaba un sistema de rayas y puntos como taquigrafía para contar el punto valía 1 y la barra 5. El calendario maya. Los mayas idearon diversos calendarios que trabajaban de modo coordinado. El más conocido es el etzolquín o calendario ritual. Por necesidades de la agricultura, observaron los cuerpos celestes que afectaban la siembra. También establecieron que el ciclo solar comprende 365 a 2,420 días y el ciclo lunar 29,530,086 días. Los científicos han calculado que el año solar es de 365 días y el ciclo lunar es de 29,54 días. El año gregoriano actual tiene 365,25 días. La religión de los mayas. Los mayas eran politeístas. Sus dioses eran los elementos, los fenómenos atmosféricos, los cuerpos celestes. Su religión era dualista. El bien y el mal son igualmente divinos. La religión estaba muy ligada al control político. Los mayas eran presididas por los sacerdotes. Los mayas concebían el cosmos compuesto por 22 cielos. En 12 capas sobre la tierra y 9 debajo de ella. El último de estos cielos era el infierno maya. Creían que habían existido otros mundos destruidos todos por el diluvio. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Los rastros de la cultura maya aún están vivos entre nosotros, tanto como los enigmas que dejó su paso por el mundo. Esta cultura que floreció gracias a sus maravillosos descubrimientos en las matemáticas, la astronomía, la arquitectura y el arte, un día declinó misteriosamente, por causas que aún se desconocen, hasta dispersarse y desaparecer. Lo que hoy llamamos civilización maya era, en realidad, un conjunto de muchos pueblos distintos que ocuparon parte de lo que hoy es Guatemala, Honduras, Bélice y la península de Yucatán, en México. Les decimos mayas porque compartían un mismo idioma, un mismo calendario y una misma religión. Pero cada pueblo tenía su propia ciudad, su propio gobierno y sus propias riquezas. Los mayas estaban organizados en ciudades-estado. Nunca fueron un imperio gobernado por una gran ciudad-capital. ¡Ah! ¡Como en Atenas y Esparta! ¡Claro! Los griegos tenían la misma forma de organizarse. Las primeras ciudades mayas se construyeron hacia el año 400 a.C., es decir, en el mismo momento que Atenas y Esparta brillaban en la antigua Europa. Pero ¿saben una cosa? Griegos y mayas no se conocían porque todavía nadie había cruzado el océano Atlántico. ¡Uf! Y hubo que esperar más de 2.000 años antes de que alguien se atreviera a navegar tales distancias. Durante todo este tiempo, América y Europa estuvieron completamente desconectadas. La influencia de los Olmecas La región que habitaron los mayas estaba formada por mesetas regadas por las abundantes lluvias que venían del océano Atlántico por un lado, como del Pacífico por el otro. Su tierra era húmeda y estaba atravesada por muchos ríos de agua dulce. ¡Ah! Aquí es sencillo cultivar maíz, criar ganado y recolectar frutos de la selva. El clima los ayudaba, pero no todo fue fácil para los mayas porque no habían descubierto la rueda ni tenían animales para arar la tierra. Entonces, todo lo hacía el hombre. ¡Uf! Cuánto trabajo, ¿verdad? Pero los mayas no fueron los únicos ni los primeros en habitar esta región. Muchos años antes, los Olmecas vivieron en este territorio. Podríamos decir que los Olmecas fueron la civilización madre de todas las culturas de Mesoamérica. Los Olmecas tuvieron su esplendor hacia el año 700 a.C. En ese momento, las pequeñas tribus mayas estaban naciendo y fueron adoptando de ellos conocimientos para construir templos, para pensar el calendario y para escribir. Los mayas también heredaron de los Olmecas muchos rituales y prácticas religiosas. Entre ellas, la adoración por el jaguar, que por su fuerza y agilidad era un animal sagrado y se lo relacionaba al poder del rey. TEMPLOS Y CIUDADES Bien chicos, sé que han estado muy atentos. Ahora te toca a ti. Coloca B si es verdadero o F si es falso dentro de los paréntesis según corresponde. ¿Los mayas eran expertos en astronomía? ¿Los mayas eran expertos en astronomía? ¿Esto será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. ¿Los mayas desarrollaron el calendario civil de 365 días por año? ¿Los mayas desarrollaron el calendario civil de 365 días por año? ¿Será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. ¿Los esclavos eran miembros más bajos de la sociedad maya? ¿Los esclavos eran miembros más bajos de la sociedad maya? ¿Será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. ¿Los mayas tenían gran conocimiento de matemáticas avanzadas? ¿Los mayas tenían gran conocimiento de matemáticas avanzadas? ¿Será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. Continuemos. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué les permitían cultivar durante todo el año a pesar de las épocas de sequía? ¿Qué les permitían cultivar durante todo el año a pesar de las épocas de sequía? Pues les permitían las técnicas de riego y agricultura avanzada ¿Qué se les otorgaba a los sacerdotes? ¿Qué se les otorgaba a los sacerdotes? Pues se les otorgaba el poder supremo ¿En qué se basaba la economía de los mayas? ¿En qué se basaba la economía de los mayas? La economía de los mayas se basaba en la agricultura ¿De qué se les creía capaces a los sacerdotes? ¿De qué se les creía capaces a los sacerdotes? Pues se les creía capaces de comunicarse con los dioses Un tema súper interesante, el que hemos visto el día de hoy La civilización de los mayas Si se habrán dado cuenta, tiene mucha similitud con el Imperio Incaico Bien, no te olvides de lo que hablamos al inicio de nuestra clase El de tener lista tu mochila de emergencia Estemos preparados, también no bajemos la guardia Hay que seguir cuidándose, seguimos en pandemia No te olvides de enviar tus deberes en la fecha indicada Y de la forma correcta para facilitar su revisión Y muchas gracias por tu atención Nos estamos viendo en la siguiente clase Mientras tanto, cuídate mucho